¡Oh! 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 ¡Levanta, levanta la TGS! ¡Qué cosa más grande! ¡Wow! Se fueron para arriba Ahí sí que se siente ¡Vamos! ¡Ay Dios mío! ¡Miles! ¡Miles! ¡Eso es el cemento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Shit! ¡El ala ahi! ten cuidado de la traba peña Miren, ahí ya está. Ahí ya hay millón. ¿Ya con la calorita, ahorita se bañe? Sí. Miren, a la vez que se meten. Ahí estamos. Miren, mira. Mira para esto. Oye, hijo, te caen uno sobre el otro. Es increíble. Se siguen saliendo de abajo. Se están quedando. Mira, que le cayó a la teja, lo mató. Mira, mira para esto. Mira, que le cayó a la teja. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira, mira. No, nunca se ve nada. Mira. Mira.